La Feria Internacional de San Sebastián tuvo este año como uno de sus platos fuertes el primer partido que en condición de local jugaría el renovado Deportivo Táchira frente al de Aracuyanos en el Estadio Pueblo Nuevo. Imponente sobresale en el complejo ferial de la capital táchirense. Allí 16.000 personas se reunieron para acompañar al carrusel aurinegro. Nadiel Farías presentó una estrategia muy ofensiva con toque rápido a nivel de grama, cambio permanente de conductor y profundidad en la intención. Pero se encontró al de Aracuyanos de Alicañas un poco más precavido y cauto con la intención de no arriesgar en demasía armando una doble línea de cuatro para frenar, cortar circuitos y recuperar intentando con velocidad sus apariciones por los lados del área local. Al minuto 10 el de Aracuyanos quien prueba primero al portero aurinegro Castillo con este pelotazo de Johan Moreno. Dos minutos después es Walter Aguilar quien como siempre con pelota detenida inquieta en este caso al cáncer vero local. La primera parte se tornó entonces muy complicada para la intención de los tachirenses en ataque, aunque fructífera para lo previsto por el cuerpo técnico visitante. Cuando el árbitro Michael Gómez pitó el descanso en la pizarra del 0-0 lucía inalterable. Para el complemento los hombres de Farías tenían la orden de aumentar su intensidad y probar acceso por los costados con mayor regularidad. Los de Alicañas mantener su orden pero atreverse un poco más en busca de inclinar la balanza. Al minuto 46 el portero Yania Zangulo respondió a tiempo ante este disparo del aurinegro Anel Flores. Aunque complicado en la mitad los porteros fueron apareciendo con mayor regularidad. Al minuto 57 González concentró para Maldonado quien respondió con Chalaca pero el portero de Yaracullanos estaba allí para el reto. Casi de inmediato los tachirenses lograron encerrar a los visitantes buscando el gol pero los hombres de Cañas respondieron bien a la exigencia. El cronómetro indicaba el minuto 66 cuando Maestrico González es derribado frente al área de Yaracullanos. El árbitro Gómez concede la falta y el encargado de cobrarla por Táchira es Diego Cochas quien con esta bonita ejecución que dejó el balón durmiendo en la red colocaba en la pizarra el 1-0 de Táchira sobre Yaracullanos al minuto 67. En adelante los visitantes tuvieron que dejar más espacios por la propia necesidad de igualar las acciones aunque pasaba apuros por las veloces respuestas locales. Como esta al minuto 75 donde el Maestrico González es esperado con pierna abajo por Fran Presilla y le vale la expulsión al zaguero de Yaracullanos que se quedaba ya con 10 elementos. El último cuarto de hora fue muy dinámico y mantuvo la tensión de la tribuna pero cuando sonó el pitazo final la pizarra marcaba el triunfo para el deportivo Táchira sobre Yaracullanos un gol por 0. El último cuarto de hora fue muy dinámico y mantuvo el primer lugar para el primer lugar para el primer lugar para el primer lugar para el primer lugar.